¡Suscríbete! La publicidad de la vía pública o de exteriores es un medio visual con la intención de reforzar el nombre de una marca que tiene alto impacto y llega a un público móvil con una frecuencia muy alta, a menudo en un esquema de 24 horas. En Córdoba, Alli Vía Pública es una empresa que nació dentro del marco de una firma dedicada a la comunicación durante más de 50 años. Se especializa en la comercialización de grandes formatos y se caracteriza por las ubicaciones de primer nivel en cada uno de sus carteles. ¿Publicitar en vía pública es la mejor inversión? ¿Cómo está el mercado cordobés en este rubro? ¿Publicitar en Vía Pública? Vengo absolutamente de los medios, 35 años haciendo... Claro, pionero en el mundo de la comunicación. Claro, ahí puede ser. Pionero son los Renela, por ejemplo. O Braver. O Braver o Rodríguez Majuán. Esos son los que tienen 40 años en vía pública. Pero lo bueno de vos o de tu empresa es que está hiperactiva, creció y la pregunta que nos hacíamos... El sistema general de medios está en crisis. Los diarios, las radios, la pantalla. Sin embargo, veíamos que la vía pública en Córdoba, con casi 50.000 posiciones, tiene espacios ocupados permanentemente. Y conociendo que es una inversión interesante, ¿nuestra percepción está bien? La percepción es correcta. La vía pública de Córdoba es fuerte. Algo tiene que explicar que tengamos 40 empresas de vía pública en Córdoba, cuando para 8 millones de personas la capital federal y el Gran Buenos Aires y ambas tienen 40 empresas. Es como mucho, pero ahí en ese marco nos movemos. Le ha quitado mucho espacio a los otros medios gráficos. Las campañas políticas se concentran básicamente en la vía pública. La vía pública es considerada por los políticos ganar la calle. Es un elemento esencial. Es lanzamiento, instalación de candidaturas. Absolutamente. Hay distintos formatos de vía pública. Los carteles de gran formato son los carteles sobre techos, las monocolumnas, las grandes medianeras, que en general lo normal es que sirvan para posicionar una marca. Y todo lo que sean los vallados, herramientas de lotes y herramientas de obras en construcción, son los que te presentan permanentemente las ofertas de las grandes marcas. Estamos bien en Córdoba. Quizás probablemente le haría falta una herramienta más actualizada, más moderna. La ordenanza municipal debería ser modernizada. Tiene ya, desde el 2001, tiene 17 años. Han aparecido nuevas tecnologías. Han aparecido cosas nuevas, tendencias nuevas. Ya que estamos en un miércoles de tendencias, han aparecido varias nuevas. ¿Pantallas una de ellas y además? Las pantallas de LED han aparecido, está apareciendo la interactividad. Me decía Héctor recién como un, realmente encontrarse acá como un milagro, me dice, vos sabés que nosotros estábamos pensando llevar a la vía pública algo que ocurre en Facebook. Es decir, poder segmentar que el mismo cartel, vos ves una cosa, yo pase dos segundos después y vea otra cosa. Bueno, estos chicos con la cabeza que tienen, que ya lo presentaron en el primer bloque, está claro que lo pueden hacer. Así que ya le puse a disposición nuestros carteles porque realmente hemos estado siempre buscando nuevas alternativas tecnológicas. Tenemos en Buenos Aires puestas pantallas interactivas donde la gente va, juega gratuitamente. Porque las marcas están permanentemente brandeando y vos vas y jugás y ganás premios y ganás descuentos y ganás promociones. Brandeando, brandeando, señor, señora, es haciendo marca. Brandeando, pues nosotros acá tiramos y después yo me dice, che, ¿qué es? La jerga, la jerga. La jerga, la jerga. Brandeando, haciendo marca. Tenés razón. Si vos tenés un video wall que tiene todo un mueble alrededor, un marco perimetral, adentro está el video wall y le pones todo alrededor, se puede nombrar alguna marca cualquiera, Coca-Cola, eso es el brandeado de Coca-Cola. De Coca-Cola, claro. Me quedé pensando en algo que decías, en ganar la calle. Particularmente en las últimas campañas políticas hemos asistido al paulatino reemplazo de las redes sociales como arena política en lugar de primero los estudios de televisión y luego los actos masivos. Aquellos que caracterizaron en los 80 y antes también. Sin embargo, pese a que estas tendencias marcan que las redes sociales son el lugar de discusión, vos me decís que los partidos políticos siguen poniendo plata para ganar la calle. Claro, porque vos partís en una campaña política del nivel de conocimiento del candidato. Si no lo conoce nadie el candidato, no va, no arrancamos, ¿sí? Ni para el espacio. Entonces, la vía pública te da eso, un nivel de conocimiento, que por supuesto no lo dejen solita. La tenés que apoyar con televisión, por ejemplo, que es una gran sinergia, o con radio. Entonces, a Mario Alli no lo conoce nadie para ser candidato a concejal, pero te empezás a posicionar en distintos carteles de la vía pública, en pantallas de LED, y me invitan 10 veces a un programa de televisión o a distintos programas de televisión, y ya la gente me va conociendo. Claro, perdón, sí. Ponés el ejemplo, 5.000 caras pantalla, mañana, Mario Alli, intendente, y se arma un revuelo en el sistema de medios, en los pasillos. Y lo que te va a sonar el teléfono, además, no va a parar. Fíjate, tiene ese poder la vía pública. Claro, no es casualidad que un año antes de cualquier campaña haya candidatos solamente con el nombre, ¿no? Yo te voy a contar, yo admiré durante muchos años, durante 10 años, admiré la estrategia de comunicación de los DJs de música electrónica. 40, 50 megacarteles. En Córdoba, Shatoshi, Tommy, Catanio. Yo los conocí por la gráfica y después googleé para ver quién era. O sea, son personajes que llegaron a mí por la... Y musicalmente tal vez no tenés ni idea de quién se trata. Nunca fui a una fiesta... Mira, musicalmente yo soy fanático, de ser fanático número uno de Pink Floyd. Yo me he enterado de todos los tributos de Pink Floyd, en el 100% de los casos, por carteles en la vía pública. No de mis carteles, ¿eh? Sí, sí. No de mis carteles. Así como resulta paradójico esto de la cuestión política, hay otra cuestión que no me resulta menos paradójica, y es que hace unos años damos por muerta la imagen. La fotografía parecía poco menos que un recuerdo. Exacto. Hoy por hoy, los patrones de lectura son cada vez menores, o la gente lee, consume, o lee cada vez menos tiempo, más rápido. De hecho, hay sitios de internet que tienen promedio de lectura de segundos. Siete segundos, cinco segundos. Exactamente. Incluso hay una red social, una de las más importantes, que es fotos, imágenes, que es Instagram. ¿Pensás que todo este revival de la imagen o esta vuelta ha repotenciado la vía pública? Mira, absolutamente. Una de las instrucciones más importantes que tiene tener un diseñador gráfico de vía pública es definitivamente poca información. Una gran fotografía, poca información. Posicioname el mensaje que querés en pocas palabras porque el tiempo de exposición de la gente es muy breve. El 90% del impacto de la vía pública es para el automovilista. ¿Sí? Hay muy pocos lugares, el de mis queridos amigos de Braver, que tienen Colón y General Paz, con una bellísima pantalla LED, donde evidentemente hay un hormiguero de gente. Pero la mayoría son autopistas a una cierta velocidad. Las grandes avenidas, no te pueden estacionar, solamente le podés dar más tiempo de exposición cuando parás en el semáforo. Bueno, poca información. Ahí gana todo el sistema gráfico. Ahí gana la inteligencia, el creativo en el mensaje, la inteligencia del reporte gráfico. La relación de la imagen, el tipo de foto. Exactamente. Y en este caso, porque pensando en que es exposición durante 24 horas en distintos puntos de la ciudad, que llega a todo el mundo. Digo, en la tele, si no prendes la tele no lo ves, si no prendes la radio no lo ves. Entonces, el costo-beneficio, me imagino que no es tan alto para todo lo que te da. Bueno, el costo-beneficio para mí siempre ha sido bajísimo el de la vía pública. Por eso he estado elegido. No es un recurso caro. Para nada. Acá en Córdoba. Claro, yo te puedo marcar algunas diferencias que... Él va a decir una cifra que yo quiero ratificar. Yo te voy a pedir que vos pongas la manito acá y que no se te caiga la mandíbula. Córdoba, por ejemplo, está bien. ¿Somos 1.600.000? 1.600.000. Aproximadamente. Con el gran Córdoba, el movimiento, casi 2 millones. 2 millones de personas. Un cartel de publicidad bien pagado cuesta 30.000 pesos mensuales. Nada. No, no, nada. Pero... De nada. Contale... Un buen cartel, y te puedo decir cuál es. Un buen cartel en la capital federal paga 900.000 pesos por mes. Todos los meses. Por ejemplo, el cartel... Varios de ustedes habrán ido varias veces a Buenos Aires en auto. Sí. Bien. Vas a agarrar la Panamericana y vas a salir hacia Córdoba. Rosario, Córdoba. Sí. Te vas encontrando en un cartel fenomenal de Ford, que antes era de Toyota. Sí. Sí, sí, recuerdo. Estaba basado en dos monocolumnas y dos carteles gigantescos pegados. Hacen un cartel de 900.000 pesos por mes. Mensual. Mensual. Y eso es lo que determina el precio, que es la cantidad de habitantes o la cantidad de circulación o... No, el tamaño importa y la circulación sin duda. Y evidentemente que ahí es todo auto. Claro. ¿Quién no quiere tener ese auto? Antes lo tenía Toyota y a la empresa que lo comercializa le pagaban con una Hilux SW4 por mes. Lo que costara la Hilux SW4 por mes. Y se lo terminó ganando Ford ahora. Y se lo terminó sacando Ford, vaya a saber por qué. Y acá 30.000 pesos es un cartel, digo, pero a números, digo, y a números de lo que son los medios tradicionales y demás. No, pero... Pero el punto contacto no, porque vos tenés... Hay lugares como la bajada del Cerro de las Rosas donde pasa un millón de personas por mes. Sí, sí. Hacé el punto contacto de 30.000 pesos y no es elevado. El punto, no. Pero dejame que defienda también mi bolsillo. Sí. No es elevado, pero una campaña que se precie de campaña... No podés tener uno. No. Y en una Córdoba tenés un presupuesto de inversión para cualquier marca o producto o servicio, hay que hacer un esfuerzo de inversión. Porque 20 carteles son 600.000 pesos. Y 20 carteles son 600.000. Son 600.000 pesos. Por este, si me vas a comprar 20 te voy a hacer un descuento. Me vas a... Por este, no vamos a... Somos amigos. No, no, aparte, aparte sí. ¿Qué le gustó esto de la integración entre uno y otro y decir, bueno, poner la inteligencia de este cartel? Claro, Héctor, estábamos hablando atrás de la cámara y me dice, ¿a qué te dedicas vos? A la vía pública. Uy, dice, nosotros queríamos poner en los carteles una segmentación. Que el que pasa vea un mensaje y el que viene atrás vea otro mensaje. Como en Facebook, me contaba bien... Sí, bueno, es un poco de vuelta, de llevar esto porque, viste, yo siempre salgo de mi casa, veo los carteles, digo, esto sería buenísimo que pase yo y me muestre lo que yo quiero comprar ahora y viene alguien por atrás y le muestre lo que él quiere comprar. ¿No? Entonces... O te direcciona a una oferta, ya está. O sea, vos vas en el auto y te dice, en el super de 5 minutos se está liquidando monopatines a 2 pesos por 50. O sea, eso va a ser... Otra función más. No, pero... Anotala, ya. Pero el programa termina en las 12, ¿no? Lo hace Carrefour en Francia. Yo me acuerdo que hubo una experiencia con el Bluetooth aquí. Sí. Nosotros lo tuvimos en un cartel, no funcionó bien. En Coronel General Paz estaba. Bueno, nosotros tuvimos un cartel en Avenida Núñez. ¿Pero por tecnología o por qué no funcionó? No, porque el sistema era... Vos pasabas por el... Era de una concesionaria de autos que estaba a 300 metros. Vos pasabas con el auto, siempre el celular al lado y te sonaba el celular. Te sonaba un mensaje inmediatamente y decía, a 300 metros, o sea, un refuerzo... Te molesta. A mí me molestaría. Bueno, no funciona. Porque venís manejando... Sí, no funciona. Sí. Bueno, una... Ustedes que hablan de tendencias. Había una preocupación en vía pública, que ya quedó desbaratada, con las aproximadamente 270 veces que una persona, que todos nosotros vemos el celular por día. Se supone que todo el tiempo que vos estás mirando el celular, fundamentalmente cuando sos peatón, no estás mirando un cartel. Sí. No estás mirando ni para cruzar la calle. Sí, totalmente. Entonces no estás mirando... Te chocás con el peatón de frente, ¿no? Y la tendencia indicó finalmente que no, que es muy invasiva y muy interruptiva la publicidad que te entra por el celular. Cuando vos estás leyendo un diario, o estás leyendo lo que sea, o estás viendo YouTube, o estás viendo lo que sea, te interrumpe, te molesta, te rompe. Sí. La publicidad en vía pública no, no te invade. Vos la ves si querés, si no querés no la ves, está 7, 24, 7. O sea, es más complementaria, más complementaria, otra función más, porque vos podés estar leyendo el celular y que la publicidad te venga simultánea con el cartel que estás pasando. Claro. O sea, te estoy dejando todos los negocios en la mano. No, 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 y además estoy pensando en esto de que nos pasa, tenemos una visión selectiva en cuanto, si quiero comprar un auto, por lo general voy a ir en la calle y voy a ver todos los carteles de vía pública de auto que no vi cuando me estaba queriendo comprar tal vez una bicicleta, que veía los de bicicleta. Digo, esa es una de las funciones que por ahí pensaba, no sé. Sí, era un poco hablar con mi hermano y decir, ¿cuándo pasará este cambio en la vía pública de empezar a ver publicidad para mí? Me preocupa mucho que estamos perdiendo mucho dinero nosotros acá, porque es el cuarto, quinto invitados que se conecta y después hacen negocios. Y nosotros, lo digo públicamente, o sea, estamos perdiendo dinero. No, no, pero es muy loco pensarlo, pero es así, ¿no? Direccionado absolutamente, es el algoritmo en vivo, es lo que te va pasando en ese momento. Yo lo miré medio con cara de incertidumbre a este muchacho y me dijo, no, sí se puede hacer, ay, Dios mío, qué avanzado que son, qué mente avanzada que tienen. Es que se integra todo. Claro, porque yo no puedo pensar, lo puedo idear, pero cómo llevarlo a la práctica. Hasta que la restricción de datos de Facebook lo impida. Sí, sí. Claro. Lo hermoso de la integración es que es un rompecabezas donde cada parte tiene un conocimiento y al integrarse se forma un todo, por eso no hay límite y la tecnología nos va a llevar, nos lleva a puesto, porque todo lo que se puede pensar... Se puede hacer. Se puede hacer. Mario Agi, director de Agi Vía Pública aquí con nosotros. Vamos a hacer un corte cuando volvemos, tenemos publicidades. Una joyita, eh, se viene una joya de que... Desde el fondo de la historia. Desde el fondo de la historia. Nos fuimos al fondo de la historia y sacamos este spot que hoy vamos a mostrar. Y más música en vivo, eh, cierra este programa La Farolera en vivo. Ya volvemos. La Farolera en vivo. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos. Ya volvemos.